hola qué pasó oficial? quedamos que iban a ir a revisar los documentos no? por favor los paro si sabe que en dos ejes no puede ir mas de 28 toneladas y ya lo consulté efectivamente le dice que si lo trae pero ahorita me dijo hace rato que usted lo había revisado y ahora resulta que usted preguntó por teléfono su nombre completo oficial? inspector Cervantes y sus compañeros que andan en carretera no se ven ya fuimos hasta San Felipe ah pues a eso salió a supervisar pero porque no supervisamos los documentos? vamos a supervisar al personal primero que nada que los pare que los pare no puedo dar entrevistas no estoy autorizado como no estamos denunciando a otro delictivo ah no yo no veo ningún delito si sobreceso de carga y de dimensiones ah no ve ningún delito usted como federal de caminos? hay delitos si bueno y no cometió ninguna infracción todo este transporte? lo vamos a verificar no le ha pagado ninguna infracción costellation brand la cervecería? no la conozco no la conoce? no? pues no esta terminada pero porque no quiere revisar documentos? aquí estamos como ciudadanos oficial Cervantes estamos pidiendo solicita la supervisión de documentos que nos dijo hace rato que los había supervisado ahorita se contradicen bueno espérenlos a que vengan espérenlo bájese bájese para que espere aquí los acompañamos por que se va oficial? no no me voy por que no? pues hagan lo que tenga que hacer nos estamos afectando a nuestra vida pública no se vaya bájese para revisar los documentos bájese 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 para que? bájese para que? bájese para nosotros no se vaya bájese 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 como ustedes ven le dio casi nos atropella el oficial Cervantes no quiere revisar documentos no puede ser México lindo y corrupto ahí lo vamos a seguir de nuevo